¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El caso es que no se grabó, me dediqué a hacer paquetes ocultos y tal Y no se ha grabado nada, no sé por qué ni por qué no Pero no se ha grabado nada por desgracia Entonces he pensado en subir esto Que espero que se esté grabando Espero Porque lo que os digo Me dediqué a coger paquetes ocultos Conseguí coger 10 Lo dejamos en 40 Si recordáis, conseguí coger 10 Y lo diré Y pues nada Y nos dieron la recompensa Que bueno, no lo voy a decir todavía Lo diré cuando eso He decidido enseñaros que 10 cogí Para que los veáis Entonces aquí volví Aquí volví A por el dichoso paquete oculto Que estaba aquí Que no encontraba Que resultaba que estaba aquí Ahora lo vais a ver Ya lo he dicho en capítulos anteriores Donde estaba Pero resulta que estaba Aquí, ahí arriba Ahora no está Porque ya lo he cogido Ya os digo que Claro, yo grabe el vídeo Y guardé partida Y ahora es que no tengo otra cosa No puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa Que enseñarnosla Pero bueno, yo hice así Ta-ta-ta Subir aquí Y ahí, bueno, bien Y subís ahí arriba Ahora me he caído Pero bueno, subís ahí arriba Y ahí está No tiene pérdida Este no tiene ningún tipo de pérdida Entonces Vamos a por el siguiente A continuación Fui a por el número 41 Fui a por el número 41 Espera un segundo Que Estaba A ver dónde está el número 41 Que no veo Vale, ya lo veo Bajando por aquí Y bajando por aquí Teníamos que llegar aquí Ahora no me van a abrir la puerta Porque no tengo El coche del cartel No tengo el coche del cartel Que es el de la mafia esta De esta zona Cuando vine Lo tenía Cuando vine lo tenía Y pude entrar Se me abría la puerta Ahora debería entrar De todas formas En el capítulo anterior Está subido Ese paquete oculto Lo vimos en el capítulo anterior Porque hicimos la misión Está subido Pero de todas formas Quiero que lo veáis La rabia Que no lo veáis Ya que me han hecho la puñeta Me cago por culo Aquí me cago a todos Este, 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 este Este cochecito Este cochecito es Este cochecito es Lo cogemos Y nos vamos Vuelvo, vuelvo, vuelvo Hasta aquí Se me están mirando Aquí tres coches O sea, dos coches Madre mía Lo que me están preparando Venga, fuera, fuera, fuera Que viene el poli Me jodió de vivo Venga, vámonos 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 Venga, vamos a por el número 41 Os recuerdo Que está en esta zona Que si pilláis un coche Del cartel de la mafia esta Os la abren Os abren la puerta Podéis entrar tranquilamente Y el paquete oculto está aquí Ahora mismo no está Pero está aquí Ahora no está Porque yo ya lo he cogido Pero ahí estaba De acuerdo Número 41 Perfecto Esto como si lo hubiésemos cogido ahora mismo Ahora el número 42 Lo cogí el otro día Entonces Como lo cogí el otro día Nada Paso directamente al número 43 Si no lo recordáis El 42 estaba en las obras De aquí detrás Entonces paso al número 43 Que esperaré un segundo Porque ya me he acelerado Y no debería El número 43 está hacia allí Número 43 Salís del cartel aquí Giráis a la izquierda Venís por aquí Y os metéis por este callejóncito Tan bonito Y también recordaréis Que este paquete oculto Ya lo habíamos visto También Anteriormente En otros capítulos Este paquete oculto Ya lo habíamos visto Entonces seguimos Y venimos por aquí Y el paquete oculto Estaba aquí metido Creo que era en esta Sí Aquí metido De acuerdo Paquete oculto Número 43 Perfecto Vamos a por aquí El número 44 Que no está muy lejos Porque El número 44 Tenéis que entrar por aquí Entráis por aquí Venís por aquí Subís por aquí A ver Y me parece Que estaba A ver Aquí ya salgo a la calle Entonces a la calle No hay que salir Vale A la calle no hay que salir Porque el paquete oculto Estaba aquí El paquete oculto Estaba aquí En esta zona Aquí Aquí Con chorro y calafilador Aquí estaba El paquete oculto Número 44 Ahí Ahora podréis ver Que me parece Que subir Según entras Por ese lado Subes una puesta Y a la izquierda Según subes A la izquierda Efectivamente ¿Ves? Porque entráis por aquí Pues nada Subís esa puesta Y a la izquierda Está el paquete oculto Número 44 Perfecto Ahora vamos a poner El número 45 Ya por el número 45 Tenemos que volver aquí Venir aquí a la izquierda Y bajar Y bajar hasta aquí abajo Os metéis por aquí Os metéis por aquí Aparecéis por aquí Y el paquete número 45 Estaba aquí Aquí justo estaba El paquete número 45 Perfecto Ahora vamos a por El paquete número 46 Que el paquete oculto Número 46 Hay que hacer un poquito De truquito Pero es sencillo Es venir por aquí Aparecéis aquí Venís por aquí Subís a este puente Y entonces aquí Justo aquí Contra este edificio Os tiráis Os tiráis Procuráis caer de pie Como he conseguido Caerlo Estaba ahí dudando Y entonces El paquete oculto Número 46 Lo tendréis aquí justo Aquí justo estará El paquete número 46 Perfecto Continuamos Venga Entonces vamos a por El número 47 Que el número 47 Está justo debajo De Esto Y este estaba Venís por aquí Saltáis aquí Con A poderse ir No os coméis Ese árbol No es estrictamente necesario Por otro saltáis Caer Y hacia la izquierda Y ya está Y Aquí Bajáis hacia abajo Os chocáis Contra esta pared Totalmente imprescindible Si no Nunca lo encontraréis Y Que iréis a la derecha Es por lo más Lo encontraréis igualmente Que iréis a la derecha Y aquí Y justo aquí Tiene que estar El paquete Número 47 Paquete número 47 Aquí lo tendréis Cogéis el coche otra vez Y volvéis Por donde os habéis venido Por donde habéis venido Pues volvéis Subís por aquí Pegáis aquí un salto Si es caso Si no saltáis Mejor así No os traéis Contra la pared Y hay que entrar Aquí en el En el parquecito este Hay que entrar En el parquecito Mirad a la izquierda Mirad a la izquierda He dicho Venid por aquí Sin caeros al agua Como yo Aunque me parece Que esto Que se podía caer aquí En esta zona Me parece que se podía caer A poder ser Que la cámara Me enfocó bien Y no me coma el muelle Venid aquí Venid aquí Y aquí Tendréis el paquete oculto Número 48 Exactamente Entonces el paquete Número 49 No vamos a poder ir a por él Porque se encuentra En el puente En este puente Justo de aquí encima Que tenemos En lo que está elevado todavía En lo que no he desbloqueado La siguiente ciudad Por tanto No puedo acceder Vamos a verlo Vamos a verlo Porque lo veáis No sé si está el paquete La verdad es que no lo vi No llegué a asomarme Pero este debería estar ahí En la farola Este debería estar ahí Entonces El paquete oculto Tiene que estar allá Arriba El paquete oculto Tiene que estar ahí arriba Porque aquí no está Está justo en medio Marca el mapa Que está justo en medio Así que tiene que estar arriba Esperáis un momento Vamos a ver Ahí arriba Tiene que estar Habrá alguna manera De subir O bueno No lo sé Pero ahí arriba Tiene que estar Chavales El número 49 Porque por aquí no se ve Por aquí no se ve nada Nos acercamos Y no se ve nada Y es que encima Dice que está más alto Con que seguramente No sé si el puente Sube y baja Pero habrá que quedarse alguna vez En medio del puente Para poder subir Intuyo Que no lo sé No lo sé Bueno Venga De acuerdo Entonces el número 49 Al no poder coger el número 49 Lo que hice fue Volver a saltar aquí Al parque Pero no va a venta del coche En aquel momento Bueno en fin Fui a por el número 50 En vez del 49 Vine por aquí Y aquí estaba el paquete número 50 Aquí estaba el paquete número 50 A mí me lo contó Como paquete 49 Y decidí ir a por el 51 Pues para hacer los 50 No lo iba a dejar así Así que vine por aquí Salté Asamad 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 pasa de mí Con todos los coches Que tiene Ah no me la había parado Al final Bueno es igual Bueno Cogí otro cochecito Y me fui Al muelle Que a la izquierda Vamos a ver Toma Ahí pepinazo Venga y vuelta Y vuelta Y vuelta Venga y venga Y poma Perfecto No me recupero No pasa nada Uuuu Uuuu Esta es la zona de Si Pues es más allá La zona del casino Toma Eso te pasa por ir a mirar Eso te pasa por ir a mirar Entonces vine por aquí Vine por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Tendré a la derecha No sé si vine por aquí Vendría por otro camino Seguramente Pero bueno El caso es que vine a esta zona Salte aquí Eso sí que lo recuerdo No sé si salte por aquí Pero salte ahí Y fíjate que chulo Nos ha quedado Que chulo Nos ha quedado Claude Spitzer Aquí con cuidado Espera un momento Así Esa es la pera Claude Con cuidado Porque Ya bajé otra vez Para aquí Y las escaleras Me jugaron una mala pasada Y bueno En fin Me la liaron Parda Y vine aquí Y aquí sí que tengo Una foto De cuando recogí el paquete Número 51 Que me lo contó Como el número 50 Que dice Captura de pantalla Y por lo menos Tengo la foto No sé si lo puedo demostrar Aquí estaba el paquete Número 51 Y nada más chavales Y aquí lo dejé Vamos aquí lo dejé Me fui a guardar partida Vamos a ir a guardar partida Eso sí Mira También cogí este coche Por eso lo tenía Al principio Cuando Cuando empezaba Este capítulo Lo tenía ahí en el galaje Porque cogí ese coche Y nada Fui a guardar Que es lo que voy a hacer ahora No sé Es tontería Que voy a guardar Tampoco he hecho nada Puedo continuar Desde Al lado Puedo continuar Puedo cargar partida Desde eso Y simplemente No ha corrido el tiempo De lo que he hecho ahora Bueno en fin Total que eso Conseguí los 50 paquetes Y nos dieron aquí En el piso franco El blindaje Ahora tenemos blindaje En el piso franco Al conseguir 50 paquetes ocultos Que es la mitad De los paquetes ocultos Que hay en el juego Así que Es un avance ¿Sabéis qué? Que voy a guardar Que chorra Así se va a quedar Entramos aquí Y guardamos partida Libertador otra vez Y acertar Y nada chavales Espero que os haya gustado No salían los paquetes Pero os he enseñado Todas las ubicaciones Así que al final Como se estuvieran Y nada Espero que os haya gustado Darle al like Si es así Suscribiros Si no lo estáis Y a mis queridos Suscriptores Un saludo para vosotros Gracias por estar aquí Si podéis compartir el vídeo Siempre os estaré Muy agradecido Y hasta la próxima chavales Adiós